Muy buenas a todos, soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo, esta vez para ver el hombre más libre del mundo, que es como una república pirata tener la guerra contra el mundo, la doctrina de tier 6 de las reformas piratas, guerra contra el mundo, y que ningún país del mundo tenga esclavos. Es complejo este logro, tiene sus matices, pero está bastante bien y ahora profundizaremos más en él, de paso, aparte de sacarme el logro, también me saqué la de piratear más del 50% de Gujarat, está bien, si no lo tenéis también podéis hacerlo porque tendréis una potencia naval bastante grande. En mi caso soy hegemonía naval, así que perfecto. El problema es que estarás solo y casi siempre te atacarán a los otomanos, en mi caso no tanto porque a los otomanos le jodieron bastante el tema de la comunidad lituana y tenía muchas deudas. Y aparte tenemos como Etiopía que está entre medio, está liado con Portugal, otomanos no la ataca, nunca nos ataca directamente otomanos, así que perfecto, por esa parte. Y el que sí que he tenido más problemas es con Castilla, Castilla sí que me ha atacado bastante, he tenido que dar unas cuantas concesiones, he perdido la hegemonía dos o tres veces, pero no pasa nada. Al final lo que importa es que no hay esclavos en el mundo. Es tan tarde en la partida porque Commonwealth tenía las ideas innovativas y si vamos a Google un momento, aquí tenemos la wiki de decisiones. Todas las naciones tienen, si tienen esclavos pueden abolir la esclavitud básicamente, pero necesitan tener que sea la edad de las revoluciones, tecnología administrativa mínimo 15, tener una provincia que produce esclavos y que el rey sea al mínimo diplomático 3 y que no tenga sobreextensión. Y tienen que tener sí o sí ideas innovativas la IA para pasar el acto este. En mi caso, el tema de esclavos está sobre todo en Madagascar y todo África, toda esta zona de África está llena de esclavos. También hay aquí, a mí me salió aquí en Enzap, una provincia de esclavos aquí en Urgala, así que tuve que hacer un poco de entrar. Entré por aquí porque en una de las guerras entre Castilla y Marruecos y eso, se hicieron un release de Tlemecén y cuando se canceló la garantía, pues, ataqué y pude entrar por aquí. Esta provincia que es la que os dará más problemas, que es Azov, produce esclavos y por eso me he esperado tanto, porque no quería atacar a Escandinavia y los polacos y Francia, todo junto. Así que he decidido esperar y como tenían las ideas innovativas, sé que 100% liberarían la provincia. Así que nada, lo único que tienes que hacer es expandirte. En mi caso, he empezado con Palembang, me he expandido por Malaya y he formado precisamente Malaya. Y después, he aprovechado y he expandido por esta zona de África, que lo bueno es que la religión en sí la puedes convertir bastante fácil. En mi caso, tengo ya 10,5 de Missionary Strength, que es un montón. Y eso lo que te permitirá será crear una Power Base aquí en África, para intentar parar los pies a los colonizadores. La mejor forma para parar los colonizadores, si tienen, por ejemplo, coste de marfil, todo esto, que normalmente también hay esclavos, es que te declaren ellos la guerra. Y después, con tu superioridad naval, en este caso tengo por aquí bastantes barcos, y por aquí aún más. Con la superioridad naval podrás ganar las batallas y podrás quedarte en las zonas... El truco es que nunca quieres llegar a combatir realmente con tropas, pero si llega al caso no hay problema. En mi caso, las ideas he ido a marítimas, administrativas, humanistas, calidad, ofensivas y espionaje. Entremedio, también he triado exploración, solo para la primera idea, para explorar todas estas zonas. He explorado bastante, después me he cancelado la idea y he cambiado para otras. Una de las cosas que os irá mejor, si estáis haciendo tanto con Gotland, como cualquier otro, es ir al libro de contabilidad. Y en la página 42, tenéis un desglose de todas las provincias que son de cada tipo. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde están todas las provincias de Grano. Y si bajáis, por aquí tendréis también la de los esclavos. Eso va muy bien para no estar todo el rato mirando el mapa de recursos, detrás de Gotts, y os irá bastante bien. Una vez situéis esclavos, pues podéis ir limpiando todo. En mi caso, hace unos meses que estamos en la era de las revoluciones, pero como tenía sobre extensión que ha conquistado Moscovia, creo, no podía pasar lo que viene siendo abolir la esclavitud y no podía liberar la provincia. Justo cuando ha decidido abolir la esclavitud me ha saltado el logro. Así que esto es una de las formas que podéis hacer, es esperar a que la gente que tenga innovativas llegue a la era de las revoluciones. El tema de África, yo lo conquistaría directamente, tampoco es muy difícil. Tenéis que tener en cuenta que los otomanos os querrán joder, sobre todo por zonas de aquí que hay esclavos. Yo creo que he perdido alguna guerra con los otomanos y he tenido que ceder las provincias, pero como ya han cambiado, ya no son de esclavos, no hay problema. Otra cosa muy importante es la generación de dinero. Tenéis todas estas zonas para... Aquí en el Mediterráneo no tanto, porque hay Túnez y Marruecos. Túnez y Marruecos ya saltan las cuestas por aquí, pero sobre todo aprovecharos de esta zona. Y si podéis expandiros hacia las Filipinas, que en mi caso no lo he hecho, también podréis conquistar, bueno, conquistar, asaltar todas las costas de China, que también es muy interesante para ganar dinero. Otra cosa que podéis hacer y que he hecho yo, es que cuando ya he tenido suficientemente poder, he ido al nodo comercial más potente de todo el mundo, en este caso es Sevilla, por bastante diferencia, de que el canal de la mancha. Y básicamente he puesto a todos mis barcos, casi todos mis barcos a piratear por aquí. Mierda, he cancelado. Aquí a piratear a Sevilla. Y me he quedado un 79% de todo Sevilla, que eso es una locura, es casi todo el dinero que genera por esta zona que va a parar a Sevilla. En mi caso, ahora no me sale, no se ha actualizado. A ver, se ha actualizado. Serían 109 de piratería, que es una locura. Que también tienes 281 de producción y todo, por eso es porque ya me he expandido, ya es una etapa avanzada de la partida. Pero esto sobre todo, teniendo en cuenta que tendréis muchos barcos, y podéis hacerlo bastante temprano, es increíble. Y casi nunca ponen barcos a contrarrestar a los piratas, así que perfecto. Y aparte, que es una cosa importante, no es que solo pilléis el trade de aquí, sino que todos los barcos, a ver si dejamos pasar un poco, todos los barcos de flota del tesoro, vienen aquí y te quedas la parte proporcional a lo que tú tienes. En este caso, nos quedaríamos con el 79% de todas las flotas de oro, que vengan a Castilla, aquí podemos ver. La flota del tesoro, de 152 de oro que han traído de California, nos hemos quedado con 116. En este caso, California es bastante pequeño, no tiene mucho oro. Tiene uno de oro. Pero claro, cuando vengan los de Nueva Castilla, que tienen un montón de oro, o una de estas, se notará muchísimo. Así que es una forma de ganar dinero muy, muy vasta. Y también a la vez de quitarle el dinero a Castilla y a Portugal. Que en mi caso me ha salido bien, porque todas las zonas que conectan con Sevilla, las tiene o Castilla o Portugal. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, es que el tema de los esclavos, todas estas zonas de aquí, que no están colonizadas, pueden tener esclavos. Así que también tenéis que rushear rápido el tema de África, para que nadie colonice todas estas zonas. Que tienen una posibilidad de tener esclavos, y es lo que es habitar a toda costa. Otra cosa importante que también tengo que recalcar, es al principio de la partida, yo que juego con Plankman, lo primero que siempre quieres hacer es, asegurar toda la isla principal, para después solo con los barcos, ya puedes, ya puedes controlarlo, y no te pueden joder, básicamente no pueden desembarcar, porque tienes unos muy superiores, porque unos barcos muy superiores, por el hecho de que, de que al principio de todo, de ser piratas, ya te dan un 50% más de barcos. Así que superarás bastante rápido, a cualquier nación de la zona. En las reformas, aquí podéis ver todas las reformas que he hecho, me he centrado sobre todo en, en elecciones frecuentes, y aumentar, tema de marinos y de flotas. Aquí tenéis todo. La que es muy importante es la del final de todo, la de poder lutear, de ser como una horda. La del final de todo te permite, no tener nunca más problemas de Governing Capacity, que eso es importante. Y aparte también una que es interesante, es por aquí arriba de todo, la de Established Religious Institutions, que te permite dar, tener los estados, que te permite aumentar el progreso de reforma, junto con la Republican Tradition, que te aumenta aún más el progreso de la reforma. Eso es una locura. Lo que puedes conseguir con estos dos, y puedes rushearte el árbol, si os fijáis tengo 413, y ya no utilizo para nada. La que es más importante, para si quieres el logro, lógicamente es War Against the Wall, que esto comba muy bien con The Pirater is the Way, que básicamente, lo que te hace es que solo te puedes aliar con otras repúblicas piratas, y te aumenta mucho el poder de corso, y aparte te da bonificadores de todo tipo, y el más uno, que es muy importante, el más uno de tradición republicana. En cuanto a expansión, lo más importante yo creo que es pillar la isla de Java, ya que tiene dos monumentos muy importantes, que te dan bonificadores generales para la religión hindú, que van súper bien, y es por eso que puedes convertir a mucha gente, y puedes llegar a tener tanto Missionary Strange, aparte por el hecho de las mecánicas del hindú, que van súper bien con el tema de las repúblicas piratas, ya que puedes cambiar cada 3, 4 años, depende de las elecciones. En este caso, tenéis que tener en cuenta que solo que tengáis las provincias, ya podéis, ya podéis hacer, ya podéis devolver sin ningún problema, así que tenéis problemas, podéis dar las provincias a cambio, y no pasaría nada, realmente. El único objetivo real es que tengáis, que seáis una república pirata, con la guerra contra el mundo, y que no hay esclavos. Cómo lleguéis ahí, ya depende de vosotros, como lo que he hecho yo aquí con los polacos. En el caso de Gotland, no sé cómo sería, supongo que sería expandirnos mucho por América, formar algún país de las Américas, y después con la powerbase americana, ya conquistar África y Azov, básicamente. Pero eso ya os depende. Es una campaña bastante divertida, lo único es que al final el tema de raids, ya te cansas, teniendo en cuenta que puedes hacerlo automático, por aquí arriba, con el tema de la flota de las Indias, también podrían hacer las raids automáticas. No sé, al principio las primeras 10 veces estás guay, pero ya cuando llevas tropecientas, ir otra vez para pasar por todas las costas, es un poco coñazo, pero bueno. En mi caso creo que también tenía, mis primeras expansiones fueron también por esta zona, zona de Zaylan. Lo único es que me jodieron, me ganaron una guerra y tuve que darlos. Eso pasará mucho, perderéis bastantes guerras, porque sois buenos en la flota, no en el combate, pero no pasa nada. Mientras no tengáis la hegemonía, no pasa nada, porque te da un debufo de más 10 al coste de todo, si pierdes una hegemonía por unos años, y aparte no puedes pillar otra vez la hegemonía, es un poco mierda, pero es lo que hay. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, y que os haya sido útil el insight de cómo os recomiendo hacerlo. Así que nada, déjale en el comentario si tenéis alguna duda y si te puedo ayudar con algo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.